El Metro de Santiago, ferrocarril urbano que permite el desplazamiento de los chilenos por la ciudad, utilizará el próximo año energía solar para su funcionamiento, informaron fuentes oficiales. La empresa SunPower se encuentra trabajando en un terreno fiscal ubicado en la localidad de La Higuera, 537 kilómetros al norte de Santiago, donde construye el proyecto de parque fotovoltaico exclusivo para la firma pública de transporte. El proyecto El Pelícano contempla una inversión privada de 250 millones de dólares y se emplazará en 186 hectáreas de propiedad del Estado, donde ya comenzó la construcción de la iniciativa energética. Un total de 254 mil paneles solares generarán 100 megavatios de energía para la firma de transporte capitalina. Gracias a esta iniciativa, 42% de la energía que requiere el Metro de Santiago provendrá del Sol a partir de noviembre de 2017, tasa que se elevará a 60% hacia 2018. Ese año el Metro de Santiago se convertirá en el primer metro del mundo en abastecerse en 60% de su demanda con energía solar y eólica. Chile se encuentra avanzando a pasos acelerados hacia la masificación de las energías renovables no convencionales, para lo cual cuenta con extensos terrenos donde poder sacar provecho de la energía proveniente del sol y los vientos, Notimex.